Estamos leyendo toda la clase el libro que se llama El caballero de la armadura oxidada, que es de Raúl Fichén. Él se cree que es un caballero que es amoroso, que es generoso, que rescata princesas y todo. Entonces decide ponerse su armadura para siempre. Entonces su mujer y su hijo se enfadan con él. Y él al ver que están enfadados decide quitársela. Entonces va un herrero, pero no consigue quitársela y decide ir a ver al mago Merlín. Entonces Pablo, ¿qué ocurre con el mago? Pues que le dice que se la puede quitar si va al sendero de la verdad. Y le acompañan una paloma y una ardilla. Muy bien. Y ahí más o menos, Cristian, ¿qué le van mostrando la paloma y la ardilla en su camino? Que no tiene que ser tan confiado y creído. Que tiene que ser más respetuoso de las personas. Muy bien. Bueno.